8 misas se celebraron en la iglesia central del cantón el carmen provincia de manaví a las 6 de la mañana empezó la primera celebración eucarística con gran afluencia de católicos el miércoles de ceniza es un día santo de oración ayuno y abstinencia y el primero en iniciar el tiempo de cuaresma haciendo referencia previo a la semana santa los fieles conmemorarán la pasión y muerte de nuestro señor jesús cristo la ceniza y su imposición en la cabeza o en la frente simbolizan el arrepentimiento y el rechazo al mal son 40 días de conversión y penitencia antes de la pascua de resurrección la ceniza es obtenida de la incineración de los ramos bendecidos el domingo de ramos del año litúrgico anterior hay que hacer oración también hay que salir de tu casa para ir a la iglesia y hacer la oración tú sólo tú sólo venir aquí poner tener un día sentarte allá y hablar con jesús y contar el señor mira cómo está mi corazón mira cómo ha sido mi vida tú sólo y hay que también participar en la oración común de toda la iglesia no basta orar solo hay que también orar con los demás porque somos una sola familia la familia de dios con frases como oración es tiempo de cuaresma cuaresma un tiempo para amar a jesús nadie tiene amor más grande como el que da la vida por sus amigos entre otras son evidentes los mensajes en el interior del templo viviendo así este momento especial en la vida del ser humano y su verdadero valor a vivir como hijos de dios dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre nuestra eucaristía ya terminada podemos ir en paz feliz cuaresma para ciudad al día darwin sedeño